Oscar, nuevamente aquí en Eurocons. Muchas veces hablamos acerca de los cerámicos. ¿Qué te parece si hoy hablamos acerca de las terminaciones que pueden tener? Sí, es muy buena tu acotación sobre las terminaciones, ya que al momento de elegir cerámicos o porcelanatos hay que tener en cuenta las terminaciones, ya que cumplen un papel muy importante en las terminaciones, en la estética y en el cuidado de los bordes sobre todo. Bueno, ¿en qué materiales vienen y en qué tonos? Vienen una gran variedad de tonos y materiales. Los materiales son acero inoxidable, aluminio y PVC. Sobre PVC tenemos variedad de colores y en aluminio también hay aluminio anodizado y aluminio pintado. Si hablamos acerca de la función de cuidado, ¿cuál es? El cuidado protege más que todo el cerámico y embellece las terminaciones de los pisos o los baños que uno está colocando. ¿En qué parte se coloca? Esto se puede colocar en los bordes, como por ejemplo esta línea, o en insertos entre cerámicos y cerámicos, o porcelanatos y porcelanatos, como líneas de envejecimiento y estética a la colocación. Recién vi también la foto de una escalera. Sí, en escalera tenemos un producto que realmente es útil e importante tenerlo en cuenta a la hora de la colocación. No solo por la terminación, sino que porque viene con un material antideslizante y puede prevenir accidentes. ¿Cómo se trabaja al momento de colocarlo? No, es muy fácil cuando uno está colocando el cerámico. Solamente es una varilla que viene ya con el antideslizante y todo, que la tenemos aquí en el muestrario. Va colocado justo en el borde y en el momento de la colocación del cerámico. ¿Qué otras terminaciones hay? Bueno, es una gran variedad en terminaciones. Solamente te he nombrado algunas. Te voy a seguir nombrando, por ejemplo, tenemos la parte de esquineros, que le dan una muy buena terminación a los bordes, que es donde termina el cerámico y la varilla. Tenemos algo que es útil, sobre todo para las grandes superficies. No solamente para grandes superficies. Hay que tener muy en cuenta en la colocación del cerámico la junta de dilatación. Tenemos una varilla de junta de dilatación que al momento de utilizarla es muy buena porque no permite ni el ingreso de agua ni el ingreso de tierra. Que eso, cuando uno deja una junta de dilatación hecha con pastina, se suele llenar de mucha mugre o permite la filtración de humedad. Con este tipo de terminación o de junta de dilatación, realmente tiene un espesor en PVC o en goma, en caucho, que permite que la carpeta trabaje normalmente la dilatación que necesita y así prevenimos un levantamiento de pisos, como a mucha gente le puede haber pasado. Y si hablamos específicamente de la función estética, ¿qué nos podés decir? Estética en muchos lugares. Por lo general hay guardas como esta que tenemos aquí, por ejemplo, que se usan en cocinas y en baños. Se pueden poner en bordes perimetrales y al costado de guardas de vidrio también, como haciéndole una terminación o un agregado a una guarda de vidrio. ¿Se puede poner en el piso? Sí, son todas guardas transitables. De hecho, van colocadas tanto en pared como en piso. Oscar, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, Romina, muchas gracias a ustedes por habernos visitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!